Ah, yo lo vi tan caliente que dije, bueno, está, pero tenía razón, era córner, ¿eh? Pasa en profundidad para el equipo argentino, se puede venir primero, se puede venir primero, se viene, se viene, se viene, se viene, le hacen penal para mí. ¿Qué dice el árbitro? ¡Ahí rebotó la pelota, la sacaron de la leña! ¡La sacaron de la leña! Yo no sé, pero pasó de todo, ¿eh? Pasó de todo ahí en el área, increíble, no sé si no fue penal contra Julián Álvarez, tenía el arco solo, la punteó, la sacaron, no sé si no le hicieron penal. Vamos a ver qué dice la reestinación, Martín. Bueno, le sacaron tarjeta amarilla al archero y yo no sé si no cobró penal realmente, ¿eh? Pues le sacaron tarjeta amarilla por alguna infracción, ¿eh? A ver, ahora amarilla a Kovacic y están protestando, seguramente hayan cobrado penal, sí, porque de otra forma no le encuentro explicación a tantas tarjetas amarillas. No, es que lo que yo vi un choque, vi un choque, pero no lo pude ver bien porque... Claro, claro, penal, sí, sí. Bueno, lo dijimos, viste... El final del archivo al número 9. No, porque Julián Álvarez se metía a desfilir y lo derribó, es lo que veíamos, no podía haber arreglado tanto el arco. Se metía Julián Álvarez en la araña y lo sacó de... a ver, lo sacó a miente, hablando mal y pronto, ¿no? Lo derrumbó. Sí, un tremendo penal, un tremendo penal, sí. Y está bien la tarjeta amarilla porque no puede tener la doble sanción, es decir, siendo bolero, lo que pasó con Roger en el clásico de la final del campeonato peruayo. Cometió penal pero no... no... Cometió penal pero no fue expulsado porque lo puede sancionar dos veces al archivo. Y esa fue la labia, sí, es roja y... y lo libre. Claro. Pero sí, por ser último hombre. Pero acá en el área, si sale cobrarse el penal y tenés que darle la parija, no la roja. Bueno, le va a pegar Messi a mis amigos, vamos a ver, yo te dije que después de los treinta y pico venía el gol, ¿viste? Estoy dando... estoy dando... Qué duelo acá, eh. Qué duelo, eh. Qué duelo, mamita querida. Por favor, vamos a ver. Me apronto, estimado Martín, eh. Toma carrera Messi. Aprontese. Toma carrera Messi, está Livakovich. Bueno, que se mandó una macana a este gran arquero. Le estoy en que sacar amarilla, más que macana, evitó el gol, ¿no? Era un golazo Julián Álvarez y lo hacía también, ¿no? Bueno, le va a pegar, mirá como... No, por favor, no le quedó otra. No le quedó otra. Mirá el Dibu Martínez, mira para el costado, no lo mira el penal, no lo quiere mirar el Dibu. Mira hacia atrás, le va a pegar Messi, le pega Messi, ¡y gol! ¡Gol! 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 De Argentina, Messi, 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 Messi. ¡Qué bien tirado el penal, mamita querida! Parece difícil, pero lo hace todo fácil. Es increíble la entrada de Julián Álvarez, lo derriba el arquero y Messi le dan un cachito, un penal. Lo remató realmente espectacular, no llegaban ni cuatro arqueros, arriba, hay que tirarlo también así, ¿eh? Arriba, arriba donde era inatajable, no llegaban ni cuatro arqueros, Argentina 1, Croacia 0, 34 minutos. Le da alivio, le da alivio a Argentina. Sí, bien pateado el remate por Messi, y bueno, no sé si es el que es justo, porque en realidad el partido estaba muy parejo. Tenía más incluso la posición del escérico Croacia, que la propia Argentina, no se dio el gol por ningún lado, pero el penal fue muy claro, realmente fue bien sancionado por el árbitro militariano, y lo ejecutó por maestría. Y bueno, el Messi, qué cantidad de penales ha tenido Argentina en este campeonato, ¿eh? Y ante algunos fueron muy durosos, directamente para mí fueron mal sancionados, pero en este caso no tengo nada para decir porque fue clarísimo el penal cometido por el árbitro. Bueno, buenas amigas, amigos, va a levantar el centro del equipo cloata, vamos a ver si entra Modric, que le pide, o Sosa, tocan en corto, viene hacia atrás, va a entrar Julianovic, y Julianovic rebota la pelota, y la sacan, mirá como violento el equipo argentino, se viene a contra, viene para Juliano Álvarez, se va solito, ¿eh? Se va solito, la puede abrir, ¿eh? Se viene Juliano Álvarez, la puede abrir para el colorado, para el centro izquierdo, va Juliano, le puede pegar, entra Juliano, rebota, se sacan, se viene Juliano, si está, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. La verdad, Juliano, curan Álvarez, todo, mediante Juliano, entró como perico por su casa, entró sacándose una a otra, rebota la pelota, le queda los pies, y lo mata a guardar a 78 minutos con 54, 38 con 55, y me imagino la gente que está en estadio, no lo puede creer, Argentina con este hombre Juliano Álvarez que ha sido desequilibrante del partido, el penal se lo convertieron a él, y hubiera jugado de contra, porque fue un córner a favor en tres toques y en el área, pero en la autopase se quiso hacer un jugador argentino y la robó en el medio Juliano Álvarez dijo, esta la sigo yo, la siguió la siguió, la siguió, rebotó le quedó, la empalmó golazo de Juliano Álvarez Argentina 2, cruz y a 0 golazo, golazo, golazo la araña, realmente un fenómeno el pibre salido del glorioso River Play, que fue elegido por el país el mejor jugador de América la temporada pasada en una gran jugada ligó también, pero en las jugadas hay que tener, en el fútbol hay que tener suerte, ahora Argentina cómodamente con esta situación que tenemos a 0, ya consolida el partido, para mí los cierra, para mí le también de los cierra aunque falta un montón no veo a Proacia haciéndole dos goles a Argentina para mí Argentina ya sacó pasaje para el domingo a las 12 horas jugar la final ahora, mira más que lo había visto antes espantosa la defensa de Proacia marcando es el bolero que lo salga a todos pero la defensa lamentable y acá tuvimos la prueba arranca por la punta de Plessy 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 marcha hacia el medio sigue Messi de un lado para el otro Caracolea puede levantarse mete Messi toca hacia el medio está gol, gol, gol gol, gol, gol de Argentina el araña Julián pero gran pero gran pero gran jugaba de Messi se entró a sacar muñecos por el camino dejó a uno dejó a otro enganchó para un lado enganchó para el otro y le dijo toma hacelo es tuyo Julián es tuya araña araña a la clasificación se lleva la clasificación gran pero gran jugaba de Messi por el sector derecho lo corría atrás guardiol y guardiol lo único que guardó fue el número del teléfono la camiseta no sé lo que hizo lo sacó a pasear hizo una moña otra la jugada hacia atrás para que entre Julián y Merez Argentina ya se mete en la final de la Copa del Mundo Argentina 3 cruce 0 golazo de Argentina pero no digo golazo por la definición de Julián sino por el gran la gran jugada que hizo Lionel Messi que partió poquito más de la mitad de la cancha y arrancó una carrera por el sector derecho del ataque que fue imparable para los defensores y acá no es cuestión solamente que son malos marcando sino también quiero destacar y valorizar linda linda la croata ahí la morecita pero que está triste ver el resultado quiere destacar y valorar la habilidad de Messi para proteger el estético la pelota lo tenía un croata al lado no se la pudo sacar nunca y cuando vino otra a marcarlo que no llegó tampoco aumentado el fútbol intercedido la metió al área el centro atrás y apareció Julián Álvarez que está defendido para mandar la pelota al fondo de las redes ahora sí 3PG gana Agusti golea Argentina y espera transgir a su rival el próximo domingo a mediodía prepárese la garganta Gustavo para esta gran final que la bicicleta ya está pronta ya está dentro la bicicleta